porque su titán luchador rojo el titán que usarán ya no tanqueaba como antes o sea ya no aguantaba como debería ser y es que para los que aún no saben fixonic el día de ayer mandó una información mandó una noticia de que han hecho balances generales en dos aspectos muy importantes del juego y es que si lamento informarte que posiblemente estos titanes de tanque ya no vayan a hacer lo mismo que antes así que déjate brindo toda esta información obviamente estamos en el red oficial de war robots link que te dejo en el comentario fijado para que lo leas detenidamente y con tranquilidad y es que como dice acá mejoras y cambios de saldo aquí lo que nos importa es los cambios y balances que están realizando en dos aspectos generales y es que si bajamos un poco por acá y nos ubicamos por aquí dice amplificador de reparación de titanes más conocido como titán repair amplifier por su nombre en inglés dice la mitigación de inmunidad a la defensa se vuelve temporal y una vez activada solamente durará 30 segundos o sea antes este efecto era permanente ahora se vuelve un efecto temporal segundo la inmunidad sólo se activa una vez por batalla independientemente de cuántos módulos tan repair tengas equipados al mismo tiempo el efecto ahora se acumulará más rápido menos 1% al umbral de durabilidad en cada nivel esto significa un gran pero gran balance al módulo del titán repair amplifier y es que la mitigación de inmunidad de defensa para aquellos que no sepan era que básicamente le podías reducir los puntos de defensa al enemigo no básicamente no o sea que se te hacía entre comillas más fácil bajarlo y si esto lo vuelven temporal y en vez de permanente que lo quitan de manera o sea lo pasan de permanente a temporal significa que los titanes ya no van a aguantar como debería de ser que ahora van a recibir el daño que tenían originalmente que las armas deberían de meter originalmente entonces cuidado con eso ya no se confíen así que ya no vale la pena mucho llevar triple titán repair o inclusive ya no vale ni la pena llevar doble titán repair amplifier eso sí por otro lado positivo se podría decir que el módulo va a cargar de manera más rápida lo segundo que ya en el fiado ya está activo estos dos balances es esto de aquí la carga de titanes y el apoyo orbital dicen reequilibramos las tasas de acumulación en múltiples armas para lograr tiempos de acumulación más o menos similares entre diferentes grupos de armas las armas de energía como las recientes armas tesla no las conozco ya no proporcionarán una gran ventaja cuando se trata de cargar titanes y apoyo orbital déjame te explico y es que las armas lanzallamas de titán como ya muchos sabrán cargaban primero la nave nodriza y el titán de una manera excepcionalmente rápida entonces lo que están haciendo aquí es que todas las armas por igual ya sea de titán o de robot carguen el titán o en caso contrario la nave nodriza de la misma velocidad que no haya por ahí una desigualdad lanzallamas cargan igual que las criogénicas que las escopetas igual manera o sea ya está igualado ese aspecto ya no hay armas que carguen más rápido la nave nodriza entonces tengan mucho cuidado con eso porque también va a afectar bastante algunos titanes tanque más que nada con la nueva nave avalon por último dice mejoras en el botón de desequipar todos lo iba a llegar a comentar y no sé no me acuerdo si lo llegué a comentar en algún directo creo que no y es que el botón de desequipar todos está bien pero deberían de poner ciertas opciones por ejemplo desequipar las armas desequipar módulos etcétera etcétera y en este caso lo que van a implementar es que el botón de desequipar todos no quite ni el piloto ni la pintura del robot lo cual está bastante bien porque antes lo quitaba automáticamente y era algo realmente innecesario pero yo creo que todavía le faltan unos que otros me mejoras el hecho de que las naves nodrizas y el titán carguen de manera igual con cualquier tipo de arma me parece bien bien hay persona pero el hecho de que en el fin al estar reparo amplio ayer ya no me agrada tanto y es que quieres igualar ciertos aspectos está bien pero le estás dando le estás dejando pase libre al titán el fiel el cual ahora hasta que no se saque un nuevo titán ya para tanqueo va a estar dominando las partidas y es que el fiel se llevaba tanto como un tanque como en daño mortal y recuerden que el fiel no fue creado para hacer un tanque ya que sus habilidades no son de tanqueo sino son de velocidad de apoyo entonces mucho cuidado con eso se rumorea yo también creo en lo personalmente que epic sonic va a sacar o va a lanzar un nuevo módulo que posiblemente reemplazaría al titán repair amplifier porque de caso de esa manera se explicaría este balance que se están haciendo aquí porque ya sabemos como explicación de erfea o balancea 100 ciertas cosas para luego posteriormente sacar algo con la misma función pero muchísimo mejor no sé esa es la opinión del pueblo y también la mía yo creo que si lo están pensando gente no sé ustedes qué opinarán me gustaría leer sus comentarios y sus opiniones en la caja de comentarios sin más ya saben lo que disfruten de la vida y nos vemos hasta la próxima